Vamos a bailar tema nuevo, disco reestreno Tema nuevecito Y exclusivo Pero eso motive Toda la banda esa noche Con las guitarras Gorihuevas Y todos mis chomajos de la plazuela Con el grito de guerra De esa vida en mi Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Así! ¡Dice! J.8 J.8 Que baile, que goce Con puro famoso a la verga Copa ¡Dice! ¡Échame cachito Perrón, perrón, perrón Cachito perrón ¡Huepa! ¡Así! ¡Aside! ¡Cachito perrón, perrón! ¡Vamos a bailar a esa cumbia! ¡Huepa! Y se la quiero dedicar al festejado ¡Báilale a mi Juanito poderoso! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué sabor! ¡Cachito perrón, cumbia! ¡Cachito perrón, cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Escuchala! Para el Huesos 3 Y todos los Huesos, huesos, huesos El Huesos 3 Así Allá nos vamos 3 de abril En su gran aniversario Para que sigan La gana, malditas perras Báilale mi Dani Qué bueno que ya te bajaste No te vayas a caer ¡Biense! Mira como la baila Todos los Duendes Plus Duendes Plus La duende manía Que baile en cebucha con papá ¡Famos! Báilale mi Dios Contigo Ya llegó el comazo Ven y de guabazla La tlaxcala zaragosa Contigo ¡Dice! ¡Famos! Prepárame la cumbia Reto ingeniero DJ DJ pata en el palo ¡Dice! ¡Ah cabrón! Atentamente el pic Hora entre manos No chingues Producciones más Siempre de corazón Escúchala ¡Dice! Tata la voz de Guali De Guali De Guali ¡Tum, cum, 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 cum! ¡Dicum, cum, cum! ¡Na, pa, la, pa! ¡Mage in Sponge! Convierte a los niños de la playa en chocolate Vamos aban자 a los niños de la playa en chocolate La banda de San José Asatra Gaster, pato y perri, grillo El pelito El piquito, caballito, tucho, cali El periquito Con Andy, papi Siempre de corazón Así Esta rola se la quiero dedicar, papi Échame cachito, perrón Gachito, perrón, esa noche Así Así Y esta cumbre me quiere motivar, papá Un saludo, sin sentido Un saludo, perrón Que se escuche Hasta la revolución Esos cuervos, sí señor Para el carro, botas, buga, güerro Y el gusano, cali Para el huecho, el chilame El perro, te llego, cuyo, el de bombón El cuarzo Y toda la vana que faltó Vamos a ver Viene la cumbia, rato, papá Viene la cumbia, rato, papá Así Escúchala ¿Cómo dice? Dice Vamos a bailar Escúchala La papi rica está chamando Dice Escúchala Dice Dice Tiene menos espaldos, tiene más alegría Familia poderosa, se puede por vida Tiene menos espaldos, tiene más alegría Familia poderosa, se puede por vida Puro Guantajé Puro Guantajé Puro Guantajé Así Échale sabor Allá está para el famoso meno Chame contigo Dice Dice Todos mis huevones de la veinte, papá Sonido Cartagena El aliado es todo lo de la plus Escúchala Échale sabor Toda la bandota con la chela Arriba, arriba, arriba Esa chela con papá Vamos ¿Cómo te llamas papi rica? ¿Cómo te llamas? El Alexis papá Con su chela gigante Ay, ay, ay Aparte de las chulas, bellas La Chico Escarripe 66 Mi famosa Vicente Guamalia Toda la banda es contigo Dice De Santa María salimos a Zaragoza y llegamos Hijos de María nos reportamos Para Charly, Pato, Galima y Etlar Choto Es Noé Hasta el cielo Producciones más contigo de corazón Último grito de guerra, papá Pero se motive Toda la banda Todas mis huichos Europa adelante, nunca pa' atrás Sonidos famosos, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Hueva! 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 Ese ratoncito, papá Que vaya ratoncito El Dani, el Dani, el Dani, el Dani Para mi marquitos ¡Sala! Ese es César de Guamanta Ya se va Para los huevones de la 20 El voto de Santa Clara Sí, señor ¡Vece! Por que no es que la plus Ven jamás acusados Pero con famoso nada ¡Dale la banda! ¡Famoso mamá! Contigo Todos mis huichos El carnitas bofo Para Chichachala Y el Alexis Y vece Gasper y Somos y Clary Y el de la calle Porque nosotros somos Puro famoso Ahí está Para mis inquietos Chamacos inquietos El famoso Moy Marco Suave Fierro Charal Toro Bebé El trapo Semiqui Talento Cercanse El DJ Chan y Mix Enigio Moy Hoy también es su cumbia ¡Continuamos! ¡Ven este por abajo! Para la banda borracha ¡Ven este por abajo!